Hola. Bueno, antes que nada, aclarar lo que comentaba antes en plan broma, pero una broma también un poco seria. Tenerife, pues, según dicen las estadísticas, entre un 45% de sus residuos son materia orgánica y son los problemáticos, o sea, son los que realmente traen patologías, enfermedades, dificultades de gestión, etcétera, etcétera. Si añadimos los residuos ganaderos, que estamos teniendo unos serios problemas con ellos, si añadimos los residuos forestales, si añadimos esos residuos que hay entre la costa y la cumbre, que son los precursores del trasvase del fuego, de los incendios, pues estamos hablando de una cantidad importante. Incluso si añadimos la celulosa del papel, estaríamos hablando casi de un 65-70% de lo que genera la isla es materia orgánica. Por eso, mi sorpresa es que en un evento tan importante que llevamos 20 años esperando, que es este, y por el que felicito tanto al equipo organizador, al jefe de servicio, al consejero y a todo el equipo que está detrás, que la materia orgánica tenga, pues eso, un 15% de espacio de tiempo y que seamos los únicos que se nos diga 10 minutos estrictos cuando hemos estado nerviosos toda la mañana de, oye, que se nos pasa el tiempo, oye, que se nos va a hacer la noche. Por eso era el comentario. ¿Ponemos a cero? Bueno, entonces, lo ponemos a cero. Vamos a ver, temporizador. Un minuto, 10 era, ¿no? Vale. Bueno, es parte de mi tiempo. Como ven, es una diapositiva atípica por muchos factores. Entonces, el primer objetivo que yo he tenido hoy aquí es intentar introducir a la gran cantidad de ponentes internacionales y gente de otros lugares en la realidad de donde estamos. Aquí no se hace compost igual que en otro sitio, porque estamos en una isla. El origen es volcánico. Esto es un cuadro llamado Génesis, inspirado en el Teneguía, en La Palma, y que habla de lo mineral. Lo mineral que surge de la tierra, donde no hay nada orgánico, donde nace la isla. En cuanto al título de la charla, viene dentro de lo que aquí aparecía, máximo aprovechamiento de la materia orgánica, que es nuestro tema, es de la planificación insular a la corresponsabilidad municipal y social. O sea, hemos estado 15 años para planificar un plan insular de residuos que se ha aprobado hace 4 o 5. Hemos llegado al día de mañana en el que vamos a iniciar la ejecución y a partir de ese momento el cabildo se va a responsabilizar de la gestión en alta, que se dice, de las plantas de transferencia hasta el complejo ambiental. Pero es que, ¿qué pasa de las plantas de transferencia etcétera? Si todo lo que hemos hablado hoy, recogida selectiva, pam, 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 todo lo que hemos hablado tiene que ver con los ciudadanos, con los concejales de los ayuntamientos, con los alcaldes de los ayuntamientos. 31 ayuntamientos, 850.000 habitantes. Creo que es el momento de pasar a un término que creo que se ha utilizado varias veces hoy en recogida selectiva, que es la corresponsabilidad. La responsabilidad no es del cabildo, porque tú le entregas un... No, no, hay una corresponsabilidad. Si lo haces bien, pues tendrás unas ventajas. Si lo haces mal, pues no tendrás esa ventaja. Tras un volcán, tras César Manrique, el cuadro anterior era de Juan Ramallo, un pintor magnífico, que ha dibujado muchísimo el tema de los volcanes, surgen estos paisajes. Estos paisajes en los que lo mineral empieza a ser colonizado por los líquenes, por las pequeñas plantas. Y es ahí donde el señor Florent Allinger dice Aquí están las diferentes cambios. Es decir, no es igual Tenerife como Österreich. No hay una igualdad. No estamos en planos de igualdad. Porque aquí nuestros niveles de materia orgánica son exageradamente bajos. En España, en Europa, Grecia, Turquía, sur de Italia, sur de España, todo lo que está por debajo de Asturias, País Vasco y Galicia está en riesgo de desertización. Si pudiéramos mirar con detalle estos datos de aquí, estaríamos en el desierto. Y esto es lo que nos pasa. No estamos en el norte de Europa. No estamos ni en Suecia, ni en Holanda, no estamos en Austria, no estamos ni siquiera en Kenia. No estamos ni siquiera en la parte tropical de África. No. Estamos dentro de una franja del planeta que es desierto, que es árida. Y Canarias está a esa altura. Con lo cual, hay muchísimas diferencias en cuanto al manejo y la gestión de la materia orgánica. La materia orgánica en Tenerife y en Canarias se mineraliza, se descompone a una velocidad aceleradísima. Muchísimo más que la que hace en Austria. La cantidad de materia orgánica que hay que poner por hectárea y cultivo puede ser hasta el doble de la que hay que poner en Austria. Y esto es lo que pasa cuando no hacemos nuestro trabajo. Por eso, lo que decimos arriba, el 83% de Canarias se está desertificando. Y esto no lo digo yo. Lo dice Marisa Tejedor, consejera de Industria gobierno de Canarias, lo dice la Universidad de La Laguna, de Las Palmas, lo dicen investigadores de todo el mundo, se está desertizando Canarias, el 83% del suelo. En la conferencia de Naciones Unidas ya nos llamaron la atención. En el año 77, en la cumbre de Nairobi, nos dijeron que nos estamos desertizando y no prestamos atención. En Francia igual. cuando trabajamos con materia orgánica, que me ha encantado mucho la ponencia, agradezco la de Florian, también la de Frédéric y la de Giró esta mañana, cuando trabajamos con la materia orgánica estamos mejorando un suelo, estamos intentando conservar la fertilidad sostenible, por el contrario se mineraliza. Y esto es lo que hemos estado discutiendo en estos días. Este es el modelo clásico, este es el modelo como diría nuestra amiga de Suecia, la que hablaba de género, el modelo macho, la pirámide clásica y donde la prevención es lo más importante pero es chiquitito y está encima y donde la incineración está abajo pero es lo más grande. No, a esto se le llama vertido cero. Ojo, la estrategia de vertido cero que nos la están introduciendo en la mente continuamente, tengamos mucho cuidado, vertido cero lo que significa es no queremos vertidos rápidamente pongan incineradoras. Por el contrario, residuo cero significa hagamos el trabajo bien para que al final de este proceso de prevención, reutilización, reciclado, quede muy poco para tener que eliminar. Y este modelo de aquí es clave porque está muy influenciado por los aspectos de género. este es un modelo alfa, macho alfa, este es un modelo madre tierra, como diríamos en permacultura con Javier, con Nani y demás, madre tierra. No voy a trocar el tema de minimización, reutilización, hay aspectos que en Azaltel podrían ser interesantes. ¿Por qué no el catering que sobra se mete inmediatamente en ultracongelado y en tuper que vale en 0,01 céntimos en dosis por dietas unificadas se guardan en congeladores para que un transporte lo reparten los colectivos sociales en aquellos lugares donde no hay gente con comida? Eso es minimización. Evitar que un resto que tenemos en casa se convierta en un residuo porque no vamos a deshacer de él. ¿Ven el tiempo que me queda? Uy, estoy justo. Economía circular. Hablamos de 1993. Esto es economía circular. Esto es economía circular. Y esto es básico. Los restos de la plata negra que equivalen a tantas toneladas como plátanos exportamos alimentan la ganadería. Y don Salvador D'Orto nos ha enseñado que está aquí sentado que eso es posible y también genera estiércol. Y este es el modelo insular. Esto es economía circular. Trabajo hecho en Tenerife. Solo por Tenerife. ¿Por qué? Porque en Suecia y no en Austria ni en Cataluña pueden hacer un círculo perfecto porque no son una isla. No están aislados. Lo que ven ustedes en rojo la línea exterior es todo lo que es materia orgánica que está de alguna forma contaminada, mezclada. y todo lo que está en verde adentro genera empleo en la agricultura, en la ganadería, etcétera, etcétera. Formas de tratamiento hay biogás, están las plantas de compostaje y lo que es cierto es que las familias son las que tienen que cambiar. ¿Cuál es la pérdida energética del modelo? Y aquí tendríamos que dedicarle un par de horas para explicar este tema y hay un libro que sale ahora en diciembre que publicamos donde todo esto va a estar muy bien desarrollado. La pérdida energética está aquí. Cuando fallamos en la calidad y cuando fallamos en el proceso tenemos que eliminarla y se me está acabando el tiempo. Por lo tanto, deciros que los mismos diagramas que han visto los hay para la industria, para el turismo, para la agricultura, para la ganadería y para la masa forestal. Esto es lo que ha pasado en los últimos 10 años. Miren los precios del petróleo. Los fertilizantes kilímicos han ido al ritmo, han subido, se han disparado. Los consumos de fertilizantes químicos han bajado drásticamente. Esto es la primera vez que esto se ve en la Unión Europea porque la Unión Europea no tiene el IJIC, no tiene la capacidad de controlar en frontera lo que entra y lo que sale. Aquí sí hemos podido analizar 16.000 contenedores de compost, de materia orgánica que está entrando a la isla de Tenerife. 16.000 contenedores con un código TARIC específico, apartando la turba, apartando muchos otros elementos. ¿Y qué hemos visto? Que entre el año 2003 y el año 2008 se ha incrementado un 430% la importación de materia orgánica compostada. ¿Dónde ha estado usted, El Salvador, que no ha hecho compost suficiente para todo? Y esto es lo triste, observen. 13 países. Israel, países bajos, Italia, México, Alemania, Francia, etc. De todos esos países ha venido la materia orgánica a la isla y ya se me acabó, se me está acabando el tiempo ya, con lo cual, ¿ves? Me está avisando de que faltan dos minutos. El empleo. ¿Dónde está el empleo generado en la gestión de la materia orgánica? Se ha quedado en esos países. La recogida selectiva, el transporte, el acopio, el compostaje, el envasado. Todo el empleo generado con todo el proceso se ha quedado en todos esos países. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Pagar? ¿Pagar cuando entraba por la aduana? Y esto es lo triste. Hay un estudio del Ministerio que define exactamente la generación de empleo que produciría una isla como Tenerife y está hecho, no es el momento. Hemos robado tierra del monte porque no sabemos ponerle materia orgánica a las huertas. Cada montículo de esto es un camión de tierra robado al monte porque no sabemos hacer del desierto tierra fértil y Florian sabe hacerlo. Bueno, Dami lo sabe hacerlo pero lo sabemos hacer. La microbiología es un aliado y es una amenaza. No voy a entrar en ello pero hay cuestiones de patógenos y demás y también está la pitutaria está en esta parte del cerebro y es lo que dice fo. Es lo que hace que la ciudad diga no, no, no no me traigan aquí más estiércol que aquí huele mal. Y ya, para concluir recogida selectiva materia orgánica en grandes generadores en los hoteles Mensei, Tigayga, Edén en los años 99-2000 que contaba su hotel esta mañana pruebas, prácticas los primeros TED-Compos y maceraciones que se hicieron en la Unión Europea perdón, en España están aquí plantas de TED-Compos que ahora creo que hay una ponenta que va a continuar. la recogida selectiva se empezó a hacer en Tajao en el año 2004 y esta fue un antigueste maravilloso en el 2005 durante 12 semanas aportando y haciendo el seguimiento y fíjense esto nunca nadie lo ha visto en Tenerife ni siquiera la administración estas son las plantas de tratamiento que hay ahora mismo en Tenerife la primera estuvo en el safari arriba en la esperanza y era para cultivo de zanahoria una volteadora una cribadora todo cactus pils boniza todas son plantas de tratamiento el sistema de compostaje doméstico a menor escala el compostaje no está reñido con las viviendas en absoluto la Casa Real de Holanda tiene una planta de compostaje delante de su entrada principal compruébenlo yo se les traigo la foto cuando quieran y esto es en el sur donde le dieron el premio al mejor proyecto turístico medioambiental por aprovechar todos los restos del hotel sistemas de compostaje tecnología hay muchísimas yo no voy a entrar en ellas porque no es el momento hay un libro que si publicamos nos dieron el premio a la mejor publicación del año en el Ministerio de Alimentación y en este libro si tengo 500 referencias de maquinaria sistemas y el que quiera lo tiene a su disposición y puede ver todo lo que hay en el mercado para concluir en Filipinas récord Guinness 3,2 millones de árboles sembrados en una hora por 160 mil personas en Tenerife 250 mil personas hacen el récord Guinness bailando el hula hula con no es una humillación porque yo estaba ahí bailando lo que quiero decir es que la gestión del cambio todo lo que hemos hablado hoy y hablaremos mañana depende de la sociedad tenemos que tener la sensibilidad de trabajar con las personas por lo tanto lo que ha hecho el cabildo hasta el día de hoy es un trabajo ojo pero ahora vienen los 31 ayuntamientos 850 mil habitantes turistas y los arregladores singulares muchísimas gracias muchísimas gracias maestro gracias gracias